como un gobierno, como una asociación, como si somos personas que no tenemos los recursos y tenemos una página, tenemos cualquier cosa, pues lo podamos hacer, no necesitamos realmente de tener conocimientos tecnológicos, no necesitamos tampoco mucho dinero para invertir en expertos de seguridad, que prácticamente es lo que últimamente se vende mucho, en equipo, prácticamente todo el mundo nos habla de, si pones un equipo, si pones un firewall que ya ni sirve, si pones X cosas, estás poco más seguro, entonces vamos a iniciar esta dinámica, bueno esta conferencia espero que les guste mucho, y vamos a comentar, bueno de que vamos a empezar, pues vamos a ver lo que es un fraude, el panorama, como les estaba comentando, los objetivos más comunes que hay para hacer un fraude en internet, realmente aquí las personas siempre se dedican a atacar o a tratar de delinquir en un nicho donde saben, donde está pues toda la información o cosas que le pueden servir o hacerse de cierta forma famoso, y otra es exponiendo a la seguridad este tema, creo yo es muy sencillo, son como los cinco pasos de cocina, si ustedes quieren de cierta forma, que no está bien, intervenir en un sitio, pero es importante que todos nos demos cuenta de que esto realmente está mal y que tenemos que evitarlo, no? y otro es la protección contra las personas, y pues vamos a terminar muy rápido con las conclusiones, bueno básicamente que es un fraude, todos sabemos, bueno pues puede haber fraudes en las páginas de internet, puede haber un fraude de espionaje, puede haber un fraude de delitos, puede ser un robo, realmente un fraude está extenso, o sea, si lo sabemos electrónicamente un fraude es de que nos roben nuestra identidad, de que nos roben nuestras tarjetas de crédito, de que hagan cargo, o sea, con nuestras tarjetas de crédito, y pues prácticamente eso es lo que vamos a exponer aquí, no? luego, el panorama, realmente estos fraudes, cuál es su objetivo, o cuál es su panorama? bueno, pues uno es el espionaje, por ejemplo, es muy común que quizás una persona muy conocida le estén espiando, como hemos escuchado del gobierno, no? eso es un caso muy sonado, y puede haber personas que se dedican realmente a hacer este tipo de espionaje, otros son los robos de identidad, tan fácil como que quizás a algunos de nosotros nos roban nuestra cuenta de Facebook, nos roban nuestra cuenta de Messenger, entonces realmente esas son cosas que nosotros no podemos de cierta forma prevenir en su totalidad, nunca sabemos qué nos va a pasar, es como ir en la calle y que no sabemos si vamos a regresar bien o no vamos a hacerlo, otro es el fraude electrónico, que este es el más importante, actualmente, toda la seguridad va enfocada a las empresas grandes, las empresas grandes que tienen recursos para contratar personal, que tienen recursos para contratar equipo, que tienen los contactos como para poder poner un dispositivo de seguridad, pero qué pasa con las pequeñas y medianas empresas, qué pasa con las personas como nosotros que queremos ser emprendedores, qué es lo que hacemos nosotros, bajamos un software, comúnmente software libre, que realmente ya tiene todo hecho, y con esto nosotros podemos iniciar nuestro pequeño, por así llamarlo, negocio, y este negocio realmente nosotros instalamos, ponemos nuestra tiendita, por ejemplo, de flores, las damos a domicilio, le hacemos pagos por Paypal, ofrecemos pagos por preferencia bancaria, pero realmente nosotros no tenemos el recurso necesario para poder contratar a un experto de seguridad, quizás no tenemos los skills necesarios para poder bajar el software que está de seguridad, porque se necesita realmente tener que saber aparte dónde lo tenemos que instalar, cómo lo tenemos que instalar, entonces prácticamente este tipo de fraude es muy común y es poco sonado, es como por ejemplo si secuestran a una persona que es como nosotros, personas comunes y no es un político grande o no es una persona millonaria, nadie lo sabe, lo mismo pasa con esto, si somos una tienda pequeña de flores que estamos vendiendo 50 pesos diarios y por alguna cosa nos hacen un fraude, nadie lo va a saber, realmente a nadie le va a importar esta parte, entonces nosotros hay que enfocarnos mucho en esta parte de ser realmente equitativos, de cómo poder evitarlo. Bueno, los objetivos principales como les había comentado es los servicios de diversión, por ejemplo, servicios de diversión que todos estamos viendo a todas partes, los servicios de compras diversos de, puede ser así, compras tan pequeñas como ya sabíamos, de flores, de pequeños artículos, pero qué pasa, supongamos que estas pequeñas tiendas tienen toda esta información con nosotros, pero también las tiendas grandes, los servicios de ventas como de tecnología o servicios de venta de servicios de, por así llamarlo, de diversión, pues todos tienen ya un dispositivo de seguridad, pero qué sabemos nosotros de que estos dispositivos de seguridad fueron realmente alterados, y nosotros cuando compramos algo, nuestra información está realmente protegida, realmente no lo sabemos. Es como, por ejemplo, si alguna persona entra a un sistema grande de compras en México, pues realmente lo que va a hacer es no tratar de craquear la página, como así se llama, de poner un banner en la página principal de YOLOID, si no realmente lo que intenta es aprovechar de la información que está adentro, supongamos que un gran proveedor de servicios, ¿qué puedes tener? Puedes tener tarjetas de crédito, puedes tener información, puedes tener una base de datos interminable, puedes poder contactar a mi empresa, o sea, realmente esto deriva de cosas enormes. Ahora, ¿por qué de esto no hay como un blacklist, por ejemplo? ¿Por qué no hay como, digamos, una lista negra de negocios que pueden ser realmente vulnerables o pueden ser realmente no confiables? Porque realmente para un negocio no es bueno. Nunca nos van a decir, ¿sabes qué? Yo soy mal. Porque si lo hacen así, realmente quitan nuestra confianza al poder seguir comprando accesorios, al poder comprando servicios. Y realmente esto es parte fundamental de la honestidad que realmente todas las empresas, todas las personas necesitamos hacer. Saber que realmente si estamos mal, mal decirlo, ¿no? O pararnos en ese momento. Es como el caso de, no sé si han visto el Chef Ramsay, de que cuando, por ejemplo, la comida está mal y podrida, pues la saca todos los clientes para que se vayan, ¿no? Hay que ser honestos en esa parte. Saber de que, por ejemplo, el servicio de una empresa realmente está mal, de que, ¿sabes qué? En algún momento algún hacker entró y penarra a mi sistema y llevó a hacer la demanda. Pues quizás se los hago saber a las personas y quizás les digo de que ya implementé cierto mecanismo o política y va a asegurarme que nunca más. Entonces, esta es una parte muy, muy delicada de todos los comercios, de lo cual no muchas veces se suena, no salen los periódicos, no sale en ninguna parte. Que tenemos que saberlo. Ahora, estos son algunos ejemplos de lo que les estoy mencionando. Estas páginas es una estadística de un sitio donde comúnmente los crackers entran y ponen las páginas que hackearon. Supongamos que aquí tenemos servicios muy conocidos desde el 2011 hasta el 2001. Por ejemplo, la conocidísima jornada, Ticketmaster, que nosotros compramos ahí cosas, en algún momento tuvieron vulnerabilidades, pero nosotros en ningún momento lo sabemos. Esta información no es por sí pública al 100%, pueden encontrarla en internet. Pero, pues realmente es importante saberlo. Ahora, todos nosotros quizás nos preguntamos cómo funciona un hueco de seguridad. Estos huecos de seguridad que son como realmente abren una brecha para poder hacer, quizás algo malo o algo ético, en estos casos, funciona de la siguiente forma. Supongamos que tenemos una gran pared porosa y escurrimos una cubeta de agua. Entonces, de esa cubeta de agua en algún momento va a quedar un poro que no está cubierto al 100% con pintura. Pues entonces, la gente, o realmente, pues sí, gente ociosa, hackers, que se hacen llamar, explotan esos huecos y están picándole, picándole todo el tiempo, hasta ver en qué momento pueden penetrar. Ahora imagínense, si encuentran un hueco de seguridad en una empresa de servicios que es muy grande, que saben que tienen millones de transacciones, que saben que tienen la información de medio mundo, y que, como han visto aquí, digamos, en México, el tratado de la información, pues es muy fácil, ¿no? Cualquiera lo puede vender, cualquiera lo puede distribuir, y realmente eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, aquí en esta parte de la seguridad, pues vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo muy rápido, así como los pasos de qué tienen que hacer ustedes, como para poder realmente checar, en estos casos quizás, sus sitios, checar los sitios de sus amigos, y realmente informarlos. Esto es muy importante, realmente hay que informar esto, realmente hay que ayudarnos entre todos, como para poder evitar que se siga haciendo este tipo de cosas. Entonces, esta es una receta básica, que todos ustedes van a aprender. La primera es establecer un objetivo. Nosotros quizás no tenemos nada que hacer el día de hoy, entonces podemos establecer un objetivo, decimos, ¿sabes qué? Este es la página de un amigo, me cae muy mal, ¿no? Entonces, vamos a analizarla y vamos a verla. Si no lo tienen, pues bueno, pues está Google, ¿no? Google ya nos puede ayudar en todo ese tipo de cosas. Otra es analizar la plataforma. Aquí en estos casos, dependiendo de la plataforma que esté, es el perfil que se va a tomar como para poder entrar al sistema. Aquí, digo, no hay una complejidad de que si es Windows es más fácil, si es Linux es más difícil, si es un Unix es más. Aquí todos son por igual, aquí no hay ninguna distinción de plataforma, entonces nada más hay que saber por dónde hay que entrar. La otra es, nosotros si lo vamos a hacer, lo recomendable es que se instale una plataforma virtual en sus máquinas, que ahora se puede hacer muy fácilmente con un VMware o con un emulador de un sistema operativo. Anteriormente, pues tenías que tener muchas máquinas instaladas o muchas máquinas con diferentes sistemas operativos para poder explotar las vulnerabilidades. Aquí, bueno, vamos a instalarlo sobre una máquina virtual, vamos a instalar un sistema y lo vamos a explotar al 100%. Otra de las formas es buscar ser invisible. Aquí esto es algo muy básico, porque es importante que cuando se accesa a un sistema, pues no se detecte por dónde. Bueno, es detectable, por supuesto. O sea, no tomen en cuenta de que si ustedes tienen cinco servidores y entran desde el número cinco al número uno, no van a ser detectados. Realmente eso no es posible. O sea, lo único que van a hacer es que sea más difícil que los puedan rastrear por medio de Internet, de una traza, si alguien los intenta rastrear. Es mucho más difícil si intentan hacerse invisibles encontrando servidores vulnerables que nada más sirven como para poder pasar a otros servidores sin que sean directamente ustedes. Y por último, pues es explotarlo. El ejemplo que les vamos a poner aquí, es un ejemplo muy, muy básico. Y lo más terrorífico de esto es que es un hueco que está vulnerable todavía como para tres millones de sitios mexicanos. Y es un, digamos, es un exploit que es por medio de inyección de SQL. Este SQL inyecta comandos que realmente no me dan una respuesta, pero si tomamos un poco de lógica, nos vamos a dar cuenta cómo es que se puede tomar ventaja de esta parte. Y al final, pues prácticamente, me parece que en la plática de ayer les hablaban de cómo romper llaves de criptografía. Bueno, aquí el password es, en teoría, un tipo password encriptado, no es encriptado, es un hash, que realmente pueden tener toda la información, pero pues eso no significa que ya tengan el password. Tienen que sacar ingeniería reversa de ese MD5, hash, como lo quieran llamar, para poder encontrar el password. Entonces, pues sin decir otra cosa más, pues vamos a empezar con el pequeño ejemplo. Y aquí lo tenemos. Bueno, primero, pues lo que vamos a hacer es de que tenemos un sitio de comercio. Aquí tenía una URL. ¿Cómo podemos encontrarla? El primer paso, ponemos en Google, Option.com Virtual Mart. ¿Qué significa? Virtual Mart es un módulo para un content manager muy conocido, que se llama Yomla. Entonces, si ponemos esto, podemos encontrar prácticamente todas las máquinas que son vulnerables. Este hueco de seguridad es muy nuevo, entonces les puedo asegurar que prácticamente el 80% hay que meterles alguna corrección. Entonces, si metemos este string en Google, pues prácticamente ya sabemos qué le vamos a dar. Entonces, podemos buscar por dominio, podemos buscar por lo que queramos. Es más, si queremos un chaleco Sherpa, pues vamos a entrar, ¿no? Si vamos a ir al Everest. Este, pues aquí tenemos 3 millones de resultados. Esos 3 millones, o sea, el 80% podemos entrar. Se pueden imaginar lo que pueden hacer con todo eso. O sea, realmente es terrorífico saber que estamos de esa forma, ¿no? Ahora, el siguiente paso, tal como nos dice el pequeño manual del mago, los secretos del mago, es... Es que ya cerré la presentación. El siguiente paso sería analizar la plataforma. Esta plataforma puede ser en Windows, puede ser en Linux, ahí es indiferente. La siguiente es instalar un pequeño lab. Yo instalé un pequeño lab en mi máquina. Aquí tengo un Linux en mi máquina. Este, y con este Linux voy a emular realmente esa plataforma. Y vamos a ver realmente cómo es que un ataque de inyección se ve. Muchos de nosotros ya lo sabemos. Y este, pero pues bueno, esto va a ser mucho más ejemplífico. Entonces, entramos, localhost, y realmente esta es mi página. Aquí yo hagamos una gran suposición de que esto es una tienda, que es la que debe de estar en internet. Y pues yo no tengo el usuario y el password. Yo sabiendo el usuario y el password lo voy a saber mucho. Entonces, yo lo que hice es el paso 1. Es, pues primero determinar que se puede explotar ese sitio. Pues vamos a ver si se puede explotar. Aquí tengo mis parámetros que se inyectan de SQL. Realmente es muy fácil. Ahora imagínense que este programa lo voy a publicar en internet. Entonces, todo lo que van a poder hacer. Entonces, le damos play. Y aquí vamos a ver algo muy chistoso. Aquí si se dan cuenta, este tiempo que está pasando, bueno, los números que están por ahí son números de milisegundos. ¿Cuánto tiempo se tardó una página en contestar? Realmente aquí no estoy viendo en ningún momento si un true o si un false o si es afirmativo, positivo. Estoy realmente determinando si la página se tardó más de X segundos en contestar. Pues significa que es verdadero. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil. Aquí nosotros sabemos por medio de esta página. De hecho, lo podemos meter aquí. Si ven, aquí yo metí en el navegador. No se alcanza a ver muy bien. Pero metí en el navegador realmente esa ejecución de inyección de SQL. Y lo único que me pasa es que me dice que no tengo permisos al módulo. Y no me da nada más. Pero realmente, cuando yo atino a una ejecución de SQL, lo que pasa es lo siguiente. Si ven aquí el tiempo, se elevó a 5 segundos, cuando eran 2 milisegundos. Eso significa que en ese momento fue afirmativo. ¿Qué estoy obteniendo aquí primero? Hice una instrucción de SQL que me trae el tamaño total del password. Entonces digo, voy comparando cada password y me trae 71 caracteres. Estos 71 caracteres pertenecen a la siguiente cadena. A esta cadena. No sé si se alcanza a ver. Estos son 71 caracteres. Ese es mi usuario y ese es mi password. Y ese usuario y password se manejan de la misma forma en todos los sistemas que son de estos de Virtual Mart. Entonces, esto tiene 71. Ahora digo, ya de 71, yo determino en qué momento empiezo a iterar todo eso. Entonces, voy a dejar corriendo mi programa y vamos a esperar a que aparezca la magia. Entonces, todo esto realmente funciona por código ASCII. ¿Qué significa? El número que dice 48, 49, 50 es el ASCII, que todos nosotros sabemos al darle, cuando no hay ñ, al ñ. Entonces, este es el código de una letra. Después de este número, aquí estoy viendo, tratando de sacar ya todo el string de mi password. Entonces, vamos a empezar. Ahí ya se detuvo. Entonces, ya me sacó la primer letra. Entonces, va a empezar a sacar una por una de esta forma. Ahora, ¿cómo es esto posible? Es muy fácil. Y ya se paró otra vez. Pero ya me sacó la D. Entonces, lo vamos a dejar así. Podemos irnos a tomar un café, podernos ir a la tienda. Dejamos que trabaje. Y podemos obtener todo en este momento. ¿Cómo funciona? O sea, aquí es cómo hacen que se detenga determinado tiempo. Es muy fácil. Aquí yo tengo mi base de datos. Por ejemplo, yo aquí, esta es mi ejecución. No se alcanza a ver. Pero la ejecución de abajo es mi ejecución que hago por SQL. Y este ya es el manejador de SQL. El número de carácter que le voy a meter aquí, que no se va a ver mucho. Pero, ay, ese ya no es. El carácter que le voy a meter aquí es el carácter en ASCII. Entonces, eso significa que si le meto el 97, me aparece un 0 que es afirmativo. Y el 97 es un A. Si le meto el 100, que es un D, me va a decir que no. Porque es el primer carácter. Entonces, de esta forma, vamos a ir sacando todo el password. O realmente podemos sacar toda la información que queramos de esa base de datos. Así de sencillo, ¿no? O sea, prácticamente ustedes o las personas que no se dedican a esto, lo único que tienen que hacer es darle play al programa y ya van a encontrar todo. Entonces, si ven aquí ya me encontró todo el usuario y ahora se va por el password. Entonces, ya va a ir poco a poco. Claro que esto toma un poco de tiempo. No es muy rápido. No es de que lo voy a hacer en 5 segundos. Ni con una conexión grande, ¿no? Porque esto, pues es una iteración de código ASCII así muy larga. También depende del servidor. Entonces, esto realmente nos va a arrojar todo un usuario y un password. Que nosotros en algún momento vamos a tener que desencriptar. No con esto significa que ya tenemos todo. Con esto ya tenemos gran parte de todo nuestro objetivo. Entonces, si lo dejamos trabajar, nos va a dar algo como esto. No sé si se alcanza a ver. Nos va a dar algo como eso de ahí arriba. Entonces, eso es mi usuario y mi password. Según es un password muy seguro, ¿por qué? Porque está formado con algo que se llama un hash DMD5 más un salt. ¿Qué significa? Que es otro hash adherido al password. Entonces, el password realmente se vuelve un password enorme. Pero, pues, eso no es como que muy fuerte. Realmente fuerte sería tener un algoritmo de 1024 casos. En este caso, pues, hice un programa que me va a desencriptar esta cadena. Esta cadena la voy a meter en mi programa y voy a tener el password automáticamente. Hay dos formas, o hay muchas formas de hacerlo. Realmente, la primera forma y la más fácil es... Les voy a enseñar. Este es un hash de otra página. Bueno, de otro sistema. Entonces, si nosotros este hash lo metemos en Google, pues, no aparece nada. Pero este hash nos va a dar realmente el password por medio de Google. Si metemos un hash que es muy débil en Google, nos va a dar el resultado automáticamente. Digo, aquí sería... Realmente sencillo. Ahora, ya que tenemos, o que estamos trabajando en esto, tenemos el siguiente password. Entonces, este password lo vamos a meter a una cadena, o bueno, a un programa que me lo va a desencriptar. Entonces, lo ponemos aquí. Y aquí tengo un programa. La primera opción fue, lo meto en Google, el password que está así en caracteres de MD5. Y si me lo encuentro, pues, ya tengo todo y no me... Me costó menos de 10 minutos, ¿no? Y puedo entrar a un sistema. Ahora, supongamos, de que, pues, esta vez le puso, como yo, un password fuerte, Luis1234, ¿no? En vez de solo Luis. Entonces, supongamos que le puso un password fuerte, 8 caracteres, ya es algo fuerte, ¿no? Entonces, la primera opción es, pues, por un... se llama BruteForce. Este BruteForce va a empezar a generar caracteres y letras así por millones. Y puede que me lo saque en 5 segundos o puede que tarde días. Y otra, es de que ya lo haga por BruteForce, pero con algo que se llama con un WordList. Este WordList podemos saberlo muy fácil. En Internet hay algo que se llama, bueno, unas tablas libres o password libres, por así llamarlo. Donde los MD5 casi de todo el mundo, bueno, no todo el mundo, así de millones y millones. Entonces, digamos que hay 320 GB de MD5 que se pueden usar, y el MD5 siempre es lo mismo. Podemos sacar el password, bajamos ese archivo, lo metemos a nuestro WordList, y ya vamos a esperar no más de una hora. Entonces, aquí lo ponemos. Ah, es que está corriendo el otro. Bueno, aquí dice. Se lo cortamos. Lo ponemos. Y ese password, me encontró mi password fuerte, Luis1234, ¿no? A partir de eso, o sea, realmente pueden ver de que esa cadenota que ni se ve que sea, en menos de dos segundos ya encontró mi password. Ahora, pues ya tenemos todo. ¿Y ahora qué? Pues ahora podemos entrar al sistema. Vamos a entrar aquí. Entonces, le damos admin, y le damos Luis1234. No era mi password. Así era. Admin. Luis1234. Y ya, ya entró. Entonces, ya podemos entrar a cualquier sistema ahora. Con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. En primera, podemos sacar la lista de usuarios. Podemos sacar una lista de usuarios y empezar a spamear a medio mundo. Podemos sacar la lista de usuarios. Y como son pedidos, pues realmente tenemos la dirección, tenemos el teléfono, tenemos toda la información que haya realmente enviado esa persona. Entonces, realmente esto es muy, muy delicado, ¿no? La otra opción es, ahora pues ya tengo todos los pedidos, ¿no? En los pedidos, pues está el método de pago. Bueno, aquí no tengo ningún pedido, pero saqué uno por ahí. Entonces, aquí tenemos algunos pedidos de X parte. Y aquí tenemos los pedidos que se han hecho, se están pendientes, no están pendientes. Nosotros podemos realmente ya, pues es más, si es nuestro cuate, pues ya le podemos el pago, ¿no? Y ya que nos dé la mitad de lo que le costó. O sea, realmente ahí, pues eso es muy, muy complicado de manejar hasta para la tienda. Entonces, aquí está el precio, la forma de pago. Y, pues sí, se puede sacar prácticamente todo. Ahora, otra cosa que se puede hacer es, pues yo puedo meter un producto, o quizás a mí me gusta un producto, yo le cambio el precio, le puedo cambiar el precio también, o sea, al producto. Puedo sacar un cupón de descuento y los puedo distribuir a mis compañeros. O sea, realmente aquí lo que se puede hacer con esto es una infinidad de cosas. Esta infinidad de cosas realmente es muy atemorizante. ¿Por qué? Porque no sabemos ni dónde estamos estacionados. O sea, no sabemos si vamos a una tienda grande, realmente estén haciendo lo mismo, ¿no? O sea, nosotros no nos damos cuenta, pero, pues en algún momento podría pasar. Entonces, aquí, vamos acá. Vamos a esperar. Y aquí sigue continuando trabajando mi programita, ¿no? Entonces, aquí con este programa, pues, ya se paró otra vez. Ya sigue encontrando todo. Y con esto, les digo, podemos encontrar todo. Esto son realmente para las empresas que no tienen todo el servicio, todo el presupuesto que realmente, o los skills que tengan para defenderse. Realmente esto es muy, muy importante porque aquí lo que se tiene que hacer es como una unión entre todos como para poder evitar esta parte. Ahora, de esta forma, se me olvidó comentarles. Aquí, este Content Manager, se le pueden meter módulos. O sea, independientemente de que saquemos la información, no es suficiente. Nosotros podemos crear un módulo en el cual le ponemos ciertos comandos para que la próxima vez ya no entremos por el administrador. Vamos a entrar por medio de una ejecución de comandos. O vamos a entrar ya de forma imposible poniendo un troyano. ¿Por qué? Porque inyectamos aparte un módulo que es un módulo legal, porque lo estamos subiendo a este Content Manager. Y ese módulo legal lo que va a hacer es de que nos va a hacer reyes de ese sitio. Y si ese sitio tiene más cosas, o sea, podemos hacer uso totalmente de todas ellas. Ahora, si estos sitios no tienen realmente una función para nosotros, pues se pueden usar de saltos para agarrar otros sitios. Ahora, ya que tenemos esto, el password, pues vamos a continuar con la presentación. Entonces, pues ya vimos que estos fundamentos de inyección son muy fáciles de hacer. Digo, sí sería muy bueno hacerlo con un sitio real, pero no es bueno, ¿no? No. Entonces, estos métodos de inyección van a meter el password. Y muchas de las veces, o sea, estamos muy acostumbrados a meter passwords realmente débiles o fuertes, Luis, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, aquí también es algo muy importante. Entre más grande hagamos nuestro password, es más difícil que aunque hayan entrado a nuestro sistema, pues será más tardado y más tedioso para una persona poder sacar ese usuario y ese password. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar esta parte? Realmente eso de qué podemos hacer, pues todos lo sabemos, ¿no? Es como ir a la calle y si enseñamos todo nuestro dinero, pues sabemos que nos va a pasar algo. O sea, sabemos que si vamos protegidos, disminuye el riesgo de que tengamos algún percance. Pero aquí, esto de cierta forma es banal. Porque, o sea, decimos, ok, ¿cómo te proteges? Pues sí, con herramientas de seguridad libres y comerciales. Bueno, pues yo tenía una florería, yo la puse, pero pues yo no sé ni cómo instalar el programa. A mí me lo instalaron. Entonces, siguiente paso. ¿Qué pasa? Bueno, pues tengo que pagarle al monito que me hizo la página para ver si la puedo hacer. Pero ahora resulta que ese monito, pues no sabe, ¿no? Entonces, ese monito le tiene que pagar a otro para que le ayude a hacerlo. Entonces, pues realmente ahí el costo, pues se va incrementando. Un costo, bueno, una forma de hacerlo, pues es la prevención. La prevención, todos lo sabemos, pues casi a nadie le importa. Realmente nosotros, cuando tratamos de prevenir algo, decimos, sí, no lo hubiera hecho. Pero, pues, aquí es muy complicado prevenirse. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos, somos consumidores de algo que ya existe. Somos consumidores de algo que tiene ciertos huecos de seguridad, que tiene ciertas anomalías, y que dependemos de que para que eso se corrija de unos terceros, que en el peor de los casos, nos van a contactar por un correo electrónico que se va a ir al spam, ¿no? Entonces, realmente esto es muy, muy complicado. Ahora, ¿cuál sería la verdadera solución a esto? Pues es muy fácil. Pero es como un sueño, un poco de esos sueños de tercera edad. Bueno, sí, ya de viejo. Bueno, en primera, sé de que hay muchos entusiastas que les gusta entrar a las páginas de internet, que les gusta poner, aquí estuvo X cosa, ¿no? O saludos a, como salen los comerciales, a X persona. Entonces, ya cuando entramos a la página, vemos esas cosas. Ese tipo de personas que realmente tienen todo el ímpetu y quizás tienen todo el potencial para crear tecnología y para crear cosas, pues, realmente los podemos meter a un contenedor de código. ¿Eso qué significa? Significa de que si hay cinco personas que les encanta estar usmeando en los sitios, pues, realmente se junten en un sitio, junten todo y, con la aprobación de la tienda, puedan penetrar a su sistema. ¿Qué se obtiene con esto? En primera, que como la hiperactividad de las personas que están en el ocio, se consume con esto porque están atacando a sistemas y otra, que la persona dueña de la tienda, pues, tenga un método eficaz para poder protegerse, ¿no? Es como poner un banner que diga, así como que hacker save, ¿no? Pero en mexicano que sería salvado de los hackers, ¿no? También, no hay que ponerlo como gringo. Hay, había una, en algún momento hubo, hay un grupo que es así, pero esos grupos son grupos que cuestan, grupos que, de cualquier forma, si yo quiero que penetren mi sitio, me va a costar. Aquí el objetivo es de que estas personas sean de forma gratuita. Quizás el dueño de la tienda o, no sé, una asociación, les donen dinero y ya de eso, o, este, no se estén quejando. Claro que a veces el poder corrompe como es Mígol, ¿no? Entonces, ya tienen el anillo de poder de todo lo que todos han hecho en esa parte y entonces dicen, no, pues, yo con este yo ya sé que tengo 10 mil sitios, pues, yo me voy de aquí con todo este código. Aquí el problema de estos círculos es como en el círculo, círculos de muchas personas, pues, sí, es muy difícil entrar. Aquí te van a decir, no, tú no sabes, tú no puedes, pero quizás si alguien tiene el ímpetu de hacerlo, pues, no se pierda como esa oportunidad de que demuestre lo que sabe, como el futbolista, el chicharito, que ni al mundial fue, ¿no? Y ahora es muy bueno. Pues, lo mismo pasa con esas personas, que si tienen realmente el potencial o las ganas de hacerlo, pero de un principio solo necesitan de un empujón, pues, sí sería viable que se crean estos círculos de personas que no fueran cerrados, que permitan a una tienda, que permitan a un cliente, que permitan a una empresa poder ejecutar esos servicios de forma gratuita, lo cual nos va a dar como resultado, pues, un web seguro con una compra feliz, ¿no? Eso es realmente lo que nos encantaría en este momento tener, nos encantaría hacer. Ahora, esto tiene una parte mala. La parte mala sería de que, bueno, pues, quizás, si después de 10 veces que intenté penetrar al sistema, de las 10 veces estás mal, pues, sí, se haga como un blacklist, de, ¿sabes qué? Esta persona no hizo caso, recomendamos hacer estos cambios y en ningún momento lo hizo. O sea, o no los quiso hacer o por alguna razón no pudo, pues, sí, aquí es muy importante tener realmente una lista negra para saber realmente nosotros como consumidores que estamos seguros a tener esa parte. Ok. Entonces, continuando, prácticamente terminé muy temprano, pero les voy a contar otras cosas. Entonces, aquí no sé si tienen alguna pregunta antes de que continúe. Puedo hacer unas preguntas antes de, si alguien tiene una pregunta. Nadie. Nadie, ok. Entonces, aquí es muy importante que a la hora de hacer esto, a la hora de hacer esto, aquí ya tenemos todo el password. A la hora de hacer esto, sí, debemos de estar, bueno, la persona que lo va a hacer, sí debe de estar realmente consciente de lo que está haciendo es algo realmente muy malo. Quizás en el pasado esto no era algo muy importante, pero en estos momentos realmente lo es. No debemos de hacer uso de estas cosas por el lucro o por querer hacer daño a alguien. Entonces, para esto, pues existen otras cosas que nos pueden ayudar como tecnología a evitarlo. Una de ellas, una de ellas es un software llamado como Honeypot. Este software lo que va a hacer es que va a emular todas las partes o el ataque que está haciendo un hacker y que la vamos a ver de esta forma. vamos a ver de esta forma cómo está atacando nuestro sistema y el sistema automáticamente, bueno, no automáticamente, el sistema inteligentemente va a saber qué es lo que tiene que hacer. Supongamos que estamos sufriendo algo así, entonces, lo que va a hacer el sistema es que va a emular que está haciéndolo para que permita seguir haciéndolo. Entonces, ahora a nosotros nos va a permitir engañar realmente al que nos quería engañar. Esto es muy bueno y esto lo podemos usar en nuestras propias máquinas. Podemos emular que tenemos un messenger, podemos emular que tenemos X servicio dispuesto a la internet y dispuesto a todos y un servicio de nuestro lado que nos va a ayudar a engañar a los que nos quieren realmente timar. Esto, este tipo de tecnología no es todavía muy, muy utilizada en los sistemas en México, pero realmente sería lo mejor y lo más viable, una, para hacer estudios y dos, para tener evidencia que realmente en el momento de que ya esté algo legal, la única evidencia que vamos a tener son los locks, ¿no? No podemos atacar, bueno, la única forma infragante de tener a alguien son por medio de locks. Entonces, ya que tenemos todo esto, podemos explotar ya después por medio de comandos, toda la base de datos, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y creo que terminé muy rápido, desgraciadamente. Entonces, no sé si tengan alguna duda en este momento, alguna pregunta o quieran saber algo. Bueno, primero que nada, buenas tardes, la plática estuvo interesante. No te escucho muy bien, pero... Bueno, primero que nada, agradecerte por la plática. quería comentar, tú nos hablas de un sistema para desencriptar HashMD5 a través del código ASI que genera el hash que muestra, ¿no? Ahora, mi pregunta sería, ¿qué pasaría cuando hacemos combinaciones de contraseñas utilizando dos lenguas? Por ejemplo, bueno, no dejan de ser caracteres, no dejan de ser letras, pero no habría un problema más para desencriptar el hash? Ah, no, no, es lo mismo. Realmente, aquí, digamos, un hash, así yo le ponga Luis o Luis, digamos que es un generador o un brute force que me va a poder encontrar toda esa parte. Digamos que aquí tengo otra cosa, por cierto, que realmente como se basa son en bytes, ahí ya no es tanto en palabras. Entonces, ahí trata de encontrar por medio de bytes cómo se generó esa cadena para encontrar el password. Entonces, realmente aquí no tiene que ver la lengua, no tiene que ver el... Bueno, igual si lo metes en ruso, sí, eh. Este, pero realmente en el latín normal yo no veo ningún problema, yo lo veo muy sencillo, o sea, de hecho hay millones y millones ya generados en internet que se pueden descargar, que se puede saber el password hasta de 14 caracteres y de eso no hay ningún problema. Sí, se lo pregunto porque, por ejemplo, en los modems de Infinitum, el cifrado web que todos sabemos que es muy fácil de romper, pero cambiando el cifrado a WPA, si combinamos, por ejemplo, como le digo, dos, dos, vaya, dos idiomas y lo combinamos con números, dos encodios, va a costar muchísimo trabajo lograr craquear esa clave, ¿no? Sí, sí, por supuesto, o sea, es por eso que, digo, esas del web sí se puede, pero pues te toman más tiempo, ¿no? Este, ahí se hace un poco más fuerte, no significa de que no sea para, bueno, inquebrantable, digo, aquí lo que necesitaríamos es más poder de cómputo, nada más. Pero de hecho ya se puede, ¿no? El WPA ya se puede craquear hasta ahorita. Sí, sí. Ok, gracias. Sí, de hecho les voy a enseñar el otro método, el otro método, no, no lo tengo aquí. El otro método realmente se basa en bytes y es un poco más exacto, es más rápido y lo puedes sacar, si lo sacas por brute force, en brute force lo puedes sacar en dos horas, con este método lo sacas en diez minutos. Pero pues también depende de cuántos caracteres les metes. Sí. Sí, buenas tardes, también agradecerte por tu conferencia. Un par de preguntas, la primera es en cuanto a esta vulnerabilidad que explotas inyectando código SQL, SQL, ¿es un problema de SQL o de la administración de los gestores de contenido, por ejemplo, Jomla, Wordpress? ¿Ese sería? Ah, no, no, no. Por supuesto que es un problema del administrador del contenido. El manejador de base de datos está haciendo su trabajo, ¿no? Están mandando los comandos y él está contestando. De hecho, aquí el problema no es tanto que sea tan explotable, sino que lo que se determina es realmente el tiempo en que tarda al contestar el servidor cuando te da un nulo a cuando te da un verdadero. O sea, realmente ahí es el truco. ¿Qué significa? Que no es lo mismo que yo intente entrar a una página que su internet es muy rápido, que me contesta en 300 milisegundos y sé que se va a tardar tres segundos en contestar cuando sea afirmativo a un sitio que es muy lento, que en vez de que se tarde tres segundos en contestar, cuando sea afirmativo se va a tardar diez. Eso es algo que con el primer intento, segundo intento, ustedes van a determinar. Sí, y bueno, en ese sentido, cuando corrías el programa que generaste, ese programa está haciendo consultas a la base de datos, entiendo, al SQL. Así es. Entonces, ahí quiere decir que estamos hablando de un servidor que tiene público el puerto de conexión a la base de datos. No. No necesariamente. No, no. El puerto está, o sea, si tú intentas conectarte hacia ese puerto, es imposible, está cerrado. El único puerto, de hecho, puedes sacar el usuario de base de datos. También. O sea, si le damos aquí con un user, bueno, a ver, déjalo algo, a ver si lo puedo hacer rápido. O sea, puedo sacar el usuario de base de datos y eso me va a decir desde qué host se está conectando. Lo que significa que realmente el que me está permitiendo ejecutar esas sentencias es el manejador. La base de datos no está abierta en ningún puerto, no está absolutamente nada, ¿no? Allá hay un hueco que te permite meter eso, por eso, digo, de cierta forma se le llama como de inyección. Aquí, déjame ver algo. Ok, aquí le voy a dar un select arroba, 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 user. Sí. Ajá. Ok. Se supone que este es el SQL get user pass. ¿No? Pues aquí le damos SQL user pass. Este es nen user pass. Ok. Vamos a ver si funciona. Nunca funciona la primera. Entonces, ahí vamos a dejar que saque el string. Le dejé el otro string también. Y ahí nos va a sacar el usuario de base de datos. Estoy realmente ejecutando la sentencia que yo quiero en cualquier momento. Entonces, no es vulnerable la base de datos. Vamos a esperar que acabe. Realmente no sé si metí bien la sentencia, espero que sí. no, pues creo que no. Sí, no metí bien la sentencia, pero pues bueno, eso lo podemos arreglar fácilmente. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Sí, buenas tardes. ¿Dónde está? Ah, ya. Buenas tardes, mi nombre es Sergio. Buena conferencia, primero que nada. Al principio de tu plática mencionaste respecto a las soluciones que se implantan entre ellas los firewalls y que los consideras inútiles o poco efectivos. Quisiera saber por qué. Ah, ok. Bueno, no es que sean inútiles, tienen su propósito y lo cumplen. Ese propósito pues ya está sobrelimitado por lo que actualmente se hace en muchas de las ocasiones. Es por eso que ahora muchos de los firewalls ya tienen incluidos así como conceptos un detector de intrusos. Ese detector de intrusos ayuda al firewall realmente que si estás inyectando un SQL te lo detecte y lo bote. Pero en sí el firewall lo único que me está haciendo es determinando que no me dé el antiguo ping de la muerte, que no me haga quizás un DOS, que no me haga ciertos ataques, pero este tipo de ataques que son como más dinámicos a través de la web que no está listo, supongamos, eso es muy claro, supongamos que quizás yo hice una página web en la cual alguien ha estado investigando o es más, muy sencillo. Tuve un programador en la compañía que sabe realmente cómo está mi código de la página web. No estamos hablando del contenido que está ya en software libre. Entonces yo sé cómo puedo meter comandos a través del web, independientemente de que cambien el password. Eso quizás la primera vez el detector de intrusos no lo va a saber hasta que tú se lo digas. Entonces realmente no significa que un firewall no funcione, sino que está cumpliendo su propósito pero realmente está siendo sobrepasado, por lo cual se necesita un firewall y un kit que vaya junto con el firewall para que realmente trabajen en conjunto y puedan evitar este tipo de cosas. De acuerdo, y una segunda pregunta ya con la propuesta que mencionas justo antes en tus conclusiones, si te entendí bien, tú estás proponiendo una especie de asociación que ofrezca este servicio gratuito que te permita llegar con las empresas y hacer un hacking ético digamos concertado con ellos donde también propones un blacklist para que ellos no lo implementen. la pregunta sería ¿cómo atraer a las empresas si existe el riesgo de que no lo implementen y los metas en un blacklist? Eso es muy fácil, digamos. Aquí, digo, en México sí hay muchos grupos, comunidades de seguridad digamos, están la UNAM, hay grupos de hackers que están por ahí, son cerrados, cada quien igual que tienen su propósito, o sea, quizás los de la UNAM tienen su propósito con ciertos nichos de mercado, quizás otro grupo tiene su propósito para hacer, no sé, investigación sobre host o X cosa. Este grupo realmente la ventaja es de que nosotros como consumidores estemos seguros realmente que lo que estamos comprando no nos van a hacer ningún delito con la información. ¿Cómo se haría esto? Pues realmente invitando, primero yo creo que más que las empresas es a las personas que se unan en ese grupo. Las empresas yo creo que va a ser muy sencillo, ¿por qué? Porque ya teniendo este grupo o un pequeño grupo de personas se puede hacer un pequeño como ataque a la empresa en la cual le podemos decir mira, tú tienes esto, te podemos ayudar, no tenemos realmente ningún tipo de lucro, o sea, lo que queremos simplemente es así como la seguridad en México de que todo esté realmente correcto, o sea, ya queremos cero vulnerabilidades y de que seamos como un país consumidor de tecnología sino que nosotros consumamos, seamos creadores de esa tecnología que quizás después ya no va a ayudar simplemente a las empresas de México, va a ayudar a las empresas de todo el mundo, o sea, realmente ese sería el objetivo, que nos detengamos de ser como muchas veces consumidores de la tecnología y creemos tecnología para todos los demás, entonces yo creo que esa sería la forma en que las empresas podrían hacerlo. No sé si alguien más tiene una pregunta, se acabaron las preguntas, ¿sí? Hola. Hola Luis. Hola. Te gracias por la información, ya sé de facear humla, te mandaré grits en mi próximo de face. Perdón, perdón, que ya que mostraste cómo de facear humla está muy bueno, te mandaré grits en el próximo de face. Oye, una pregunta, varias preguntas. Una es, la vulnerabilidad esta del componente, ¿es de este año? Es de este mes. ¿Es de este mes? Porque una parecida salió a principios de este año también. No, es de este mes. Siempre le andan pegando al mismo componente. La vulnerabilidad está en el componente, ¿no? No está en el... En el componente. Sí, o sea, no es problema del sistema de contenido, sino es problema de que tienes un componente vulnerable. Así es, así es. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, para parchar esto, lo único que tienes que hacer sería actualizar el componente y rezar que no te salga otra vulnerabilidad. Pues sí, eso es la solución viable, pero pues muchas veces el fabricante o el desarrollador pues se tarda mucho en hacer el parche o lo parchas y ya no te funciona nada. Sí. ¿No? Entonces, lo más recomendable en estos casos es de que a tu web server le pongas algunas reglas de que no te permita ejecutar. Cuando vea algo que digas select, ¿no? O algo así. Ajá, cuando te digas select, pues ya le pones un forbidden o algo así. Digo, eso para mí yo siento que sería la opción uno y la opción dos siempre tenerte actualizado. Me gustó más tu otro método ese de usarla como honeypot, no decirle forbidden sino que no se dé cuenta y que sigue intentando. Ah, sí, claro. Eso está muy bueno. Eso es muy bueno. Aparte de que puedes agarrar todas las herramientas que tiene el atacante. Entonces, en base a eso puedes saber de qué nacionalidad es, de si está actualizado, de si es una persona que nada más se dedica a ejecutar scripts, de que si los hizo él. Realmente tienes una capacidad de investigación muy, muy grande en este sentido. Está muy bueno eso. Oye, y otra cosa sobre el código. ¿Puedes poner tu código? No sé si sigue trabajando. ¿Cuál código? El del extractor de información del blind. Ah, sí. ¿Cómo sacas cada carácter? ¿Lo vas probando cada ASCII? Ah, sí, claro. ¿Qué método usas? O sea, ¿cómo lo sacas? Ah, ok. Por ejemplo, yo aquí sé que el 100 es la A. Entonces, yo aquí nada más tengo una función que me trae... Bueno, también tiene proxy, mi programa. Sí, vi que hay proxys ahí de Rumania y no sé dónde. Entonces, aquí el ASCII me lo convierte, bueno, de ASCII a Char. O sea, ¿vas probando cada ASCII? No, bueno, pruebo... Hay ciertas cosas. Digamos que un password no es cada ASCII. O sea, un MD5 está formado del 0 al 9 y del A al F. Son los 5 que pruebo. Del 30 al 39. Ajá, exactamente. O sea, no recorro toda la lista Pero entonces vas probando uno por uno. Porque hay igual... No sé, tal vez el SQL Map lo sacaría más eficiente. Sí, lo pruebo uno por uno. Sí. Pero ya cuando pasa, o sea, si le tocó el final, pues ya, se tardó mucho. Igual podría... esto es mejorable. Sí, como bifurcación. En lugar de probar uno por uno, pruebas uno de acá y le dices si es menor o mayor y luego pruebas uno de la mitad y te vas recorriendo a la mitad cada arreglo. Ah, pues eso también es muy bueno. Hay otros métodos también. Hay otro que es por binario. Lo convientes a binario y entonces te ocupan nada más 7 bits. Así que solo son 7 peticiones y luego lo conviertes. Y ya después lo conviertes todo. Sí, eso está muy bueno. Ah, eso también, digo, pues este código es mejorable, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se puede hacer lo que sea. Digo, yo lo voy a subir a mi sitio con su respectivo advertisement y ya, ¿no? Así, su disclaimer. Oye, pero es que SQLMap también hace lo del time-based, ¿no? Hace también por tiempo. Sí, exacto. Yo aquí le programo cuánto tiempo le puedo poner. Y tú le mueves manualmente cuántos segundos quieres de acuerdo a qué tan buena está tu función. Sí, lo tengo en unas constantes que dependiendo ya lo puedo cambiar. Digo, era muy fácil hacer un cálculo pero no siempre es constante. ¿De dónde sacas el SALT? Ah, ya vi. Ahí está arriba. Este SALT es para de Humla, ¿no? Ahí está el default de Humla. Pues realmente, ajá, bueno, es que el MD5 se genera del SALT más una cadena común y corriente. Entonces, ya los juntas, generas otro MD5 y ese MD5 es sobre el que vas a tratar de encontrar el pasmo. No, pues está bueno, pues estaré esperando tu código. Ok, ¿de qué? Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Ah, sí hay más. ¿La de los monitos? ¿Esta? Ah, 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 jajaja. Sí, sí, ese HoneyPod, yo hice un HoneyPod, entonces ya con ese pueden encontrar muchas cosas. En este caso, sí. Sí, para cuestiones de ejemplo, close, ¿quieres un micrófono? Así está bien, que nadie te escuche. Sí, en este caso, sí, digo, se puede hacer, digo, ejemplos para cualquier tipo de servicio, pero creo que no es como tanto el foro como para poder hacerlo. sí, creo que de acá. Hola, hola. Quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el software que, entre el programa que mostraste, que hiciste y un ataque de fuerza bruta? Ah, ok, ok, la diferencia, pues es como intermedio, ahora que me lo dices y como me lo estaba comentando, podría ser un tipo de fuerza bruta, pero realmente tú sabes, en una fuerza bruta tú no tienes un límite, tú estás calculando hasta el infinito, pero yo estoy consciente que con este programa, que con ciertos caracteres y con cierto límite, yo voy a tener mi respuesta, si yo no la tengo, pues es de que nunca la voy a tener, o sea, realmente yo estoy teniendo un límite establecido para saber en qué momento me paro y en qué momento ya puedo saber que, pues de que lo pude lograr o que no lo pude lograr, a que si es con fuerza bruta es un proceso infinito que nunca va a terminar, esa sería la diferencia. Está más hecho a la medida, ¿no? Exactamente, está hecho a la medida y se puede hacer aún más, como comentaba. Es todo. Cualquier cosa me pueden escribir a mi Twitter, casi no lo uso, pero el correo sí. Ya no hay más preguntas, ¿verdad? Muy bien, eso ya es todo. Muchas gracias. Sí me tardé una hora, ¿eh? Gracias. Gracias. Bueno, bueno, igual, ahorita en media hora comenzamos con una conferencia que se llama Demostración de Hackeo, Nuevas Técnicas de Defensa, entonces igual, si les interesa, empiecen media hora, igual para que no se vayan y se queden aquí, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.